Leandro Guzmán, de 29 años, cometió un homicidio en el año 2009 y fue condenado a 14 años de prisión por este hecho. En el mes de octubre de este año ya podía comenzar a salir con permiso de la justicia, pero fue asesinado la semana pasada. Según las hermanas, dijeron que tenía muy buena conducta y en el hecho que ocurrió dentro del penal hay un solo imputado, pero según ellas, dice que son varios los que los mataron a su hermano. Porque mi hermano ha fallecido el jueves a las 9 de la noche, lo han sacado de acá a las 11, lo han llevado al hospital y le dijeron que él llegó sin vida y a los familiares le avisaron a las 4 de la mañana. Yo vine a las 4 y cuarto a golpear la puerta, no me salió nadie, decir que hasta el día de hoy nunca nadie. Mi hermano no tenía problemas con nadie, tenía 9 ejemplar, tiene 5 hijos. Ellos sabían que cuando decían llamen a mis hermanas, las hermanas Guzmán, estábamos aquí para que les saquen una muela. No han hecho nada, ellos saben el nombre de los que están en el pabellón, de la mujer. La familia reclama que el personal del penal lo abandonó. Según denuncian que le abrieron la celda a los asesinos, por eso dice que son varios los que intervinieron en el crimen. Estuvieron esta mañana protestando frente al penal, reclamando justicia. Pero no fue uno sola, le dejaron abierta la celda y cuando querieron salir otros presos, otros presos para ayudarlo a mi hermano, se encontraron con que estaban trancadas. La celda la cierran a las 9 de la noche, ¿qué hacía la celda a las 10 y media de la noche abierta? Mi otro primo está amenazado. Tenemos, tenemos miedo. Él tiene que dar explicaciones, ¿por qué? ¿Por qué razón él ha hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué había armas? ¿Por qué a mi hermano no le dejaban pasar una bombilla? ¿Y por qué había armas? ¿Por qué si ellos hacen las requisas? Cada vez que, cuando nosotros me retiraba yo, hermana enseguida me hace las requisas. ¿Por qué haciendo las requisas que supuestamente ellos hacen? Había armas. ¿Por qué? ¿Por qué? A nosotros nos revisan. La dignidad de mujer la perdemos acá.